Arteriografía Del GR Rutra, arteria, y, grafía 1. F. Descripción de las arterias 2. Fotografía obtenida por los rayos X de una o varias arterias, hechas previamente opacas por la inyección de una sustancia no transparente a dichos rayos 2. F. Descripción de las arterias 2. F. Descripción de las arterias